No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbaría mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en un carron por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle De ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escuches la canción de amor Que entenderás lo que sufrí Por ti Por ti Oye que sabor No te vayas nunca, que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca, que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se romparía mi vida si te vas Si te vas, pondré una flor en un carron por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle de ti Si te vas, no me preguntes si te amé o no Tan solo escucha esta canción de amor Que entenderás lo que sentí por ti Con sentimiento, biberón DJ Nico Montero DJ Nico Montero